mi mamá cuando era muy chiquita fue embarazada a ese hijo que tuvo que dejar acá porque no lo podía mantener pero bueno ella antes de morirme se me dijo que lo busquen qué es lo de tu hermana igual la he encontrado vos sos amara vos sos amante de rey en realidad no te llama la hora corta se llama patricia lópez es mi hermana no tenemos mucho más datos pero tenemos un nombre es patricia lópez la niña y no tenemos nada para hablar vos y yo soy tu hermano hola amar soy lara tengo los análisis negativos no que no tengo ningún tipo de vínculo que amar lara no existe en mi vida no te metes más ok no te crees soy lara al corta no soy patricia así que sacas los diarios ok entendés que no somos hermanas que la viola negativa que entendiste eso es un error no me importa no soy mamá ni que era una hermana nueva te queda claro o no te queda claro claro por favor dale lara puede nos hablar aunque no te guste somos hermanas ok no me importa compartir la sangre no me interesa nunca compartimos nada no te elijo bueno yo si te elijo como hermana y quiero estar con vos bueno yo no no te puedes olvidar de mi simplemente olvidarte y punto no me puedo olvidar de vos y nunca me voy a olvidar de vos dale lara no te quiero pero un poco te doy esta pose tan mala digamos lindo que te preocupes así hola lara puedes venir a la oficina y me cancelas un poco no puedo respirar te juro me da un ataque de pánico ok perfecto tranquila tranquila que yo ya me voy para allá la única que puede ayudarme gracias no brindemos por eso por haberte quedado conmigo toma toma brindemos por estar acá juntas si bueno no 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 por favor no me gusta contacto físico gracias no te voy a esperar dejame para qué pareces en mi vida yo tenía una vida perfecta cosa que le pase a la hora va a ser responsabilidad tuya me escuchaste culpa tuya no entiendo dónde está la hora en serio no está con vos no lo está no está con vos si le pasa algo a la noche me vuelvo a ver yo te voy a decir lo que sé pero por favor no te voy a decir lo que sé no me está poniendo nervios en serio dale decime lo que me dejo arreglo en mi cuerpo es una chica joven de las características de la noche pero para no para que me diga no 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 decime decime todo es ella no 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 es por papel te voy a decir lo que pasa por que lloras ay dios con mi hermana no te metas ah o sea ella te come a tu ex y vos nada como si nada No, 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 por favor, yo te digo eso, pero no encontré el momento, no, pues ni un minuto, o sea, nunca pensaste en mí, en tu hermana, no te quería lastimar porque sos mi hermana y porque sos lo único que tengo, en serio, perdóname, te le voy a decir, me perdés, me perdés, para siempre. No, Lara, vos sos mi hermana, yo no te puedo dejar de ver, no quiero y no puedo, bueno, voy a seguir siendo tu hermana, pero ahora lejos, necesito por ahora talento, puede ser, me duele, pero está bien. Vos deberás que llegara a tu corazón, Ámbar, de alguna manera, completo, es que no hablamos, consulta, aprovecho para hablarles a Ámbar, soy la hermana que la vida me regaló, sinceramente, y es feliz, y es feliz, porque luchaste mucho por encontrarme, nada, que te adoro, que sos lo más grande que tengo en mi vida.